Yo, 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 este es tu compa el güero, el mero, mero Dice el doctor que ya no fume marihuana, que me hace daño, que es una hierba muy mala Que mi cabeza la enloquece y que la afecta, y que es mejor el ribotri que me reseca Dice el doctor que ya no fume marihuana, que me hace daño, que es una hierba muy mala Que mi cabeza la enloquece y que la afecta, y que es mejor el ribotri que me reseca Yo pienso libre, combustible, que alimenta a mi fusible Sembra una sierra por la mano más humilde Si lo hace business, compra casa, compra gato Compra un ejército armado y hasta el poder del Estado Así es la cosa, en mi país los culos no van a la guerra Es lo que dicen por ahí y hagan un rey Pues que lo arreglen, que no haya bronca y que legalicen la ley Que la pachanga vuelva y que los santos volván y que la fiesta vuelva Y que les falta verdad, sembramos bien ajedra Con el cerebro elevado, la verdad vivo e inspirado Y así me gusta chingado Yo pienso libre, combustible, que alimenta a mis moronas Inadvisible para un grupo de personas Que nos controlan y deciden por nosotros Como un árbol se temo para su casa Pues con otro, el loco es otro Dice el doctor que ya no fume marihuana Que me hace daño, que es una hierba muy mala Que mi cabeza la enloquece y que le afecta Y que es mejor el vivo, el que me desierta Dice el doctor que ya no fume marihuana Que me hace daño, que es una hierba muy mala Que mi cabeza la enloquece y que le afecta Y que es mejor el vivo, el que me desierta Yo la sopa todo lo que hago, no soy mago Sin ella me apago, pero para eso no le pago Lejanos por ahí la acción, no sea un mangón Me quitar la inspiración, el cultivo más sin bono y diversa Con golpes sabemos, para alivinar Es perfecto, a vida hacer sentir espacial Mi cultura es quemar, la sirvo a continuar Porque no quiero cisgarme, pa' poder dejarme caer Y otra te hay, y otras otras y ya, 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 ya Mi sueño como un de samurái No me hagas enojar, la que me afina Divina medicina, aquí en China, de la esquina También sin semillas, sin toxina Consumir esta hierba no asesina No dejes que te cuenten, más bien abre la mente Desde el primer veinte, yo soy cliente frecuente Pa' elefantro más potente y sin receta en caliente El paciente está sonriente Dice el doctor que ya no fume marihuana Que me hace daño, que es una hierba muy mala Que mi cabeza la enloquece y que le afecta Y que es mejor el vivo triple M de cerca Dice el doctor que ya no fume marihuana Que me hace daño, que es una hierba muy mala Que mi cabeza la enloquece y que le afecta Y que es mejor el vivo triple M de cerca Dice el doctor que ya no fume marihuana Dice el doctor que ya no fume marihuana Dice el doctor que ya no fume marihuana Dice el doctor que ya no fume marihuana